hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno por fin hemos terminado los capítulos dedicados a la suspensión y a la amortiguación a lo que son los muelles ya lo que es el aceite de nuestra suspensión y ya tenemos un poco los los ladrillos los elementos para poder empezar a diseñar nuestro sistema de suspensión todo lo que son las articulaciones y los brazos que hacen oscilar las suspensiones y el el diseño del sistema de suspensión completo para comenzar vamos a ver los seis modos de funcionamiento que tiene una suspensión una suspensión no simplemente sube y baja sino que digamos si lo combinamos con los movimientos del vehículo podemos encontrar movimientos de suspensión de seis tipos que es importante comprender bien para ver sobre todo la influencia que tienen unos en otros el primero de ellos es la compresión el bomb que dicen los ingleses nosotros vamos circulando y con uno de las ruedas cogemos un bache una piedra y la suspensión sube pasa por encima de la piedra eso es una compresión de una suspensión a nosotros nos interesa que cuando una rueda sube el resto de ruedas en principio no se muevan no no se vean afectadas por eso es la gran diferencia entre suspensiones independientes y suspensiones dependientes la suspensión trasera de un camión que es un eje común sujeto por dos amortiguadores cuando una rueda se encuentra un bache se lo transmite también a la otra es una suspensión dependiente en nuestro caso utilizamos suspensiones independientes para poder utilizar este recorrido de suspensión en compresión lógicamente tenemos que tener un margen de manera que desde la posición de reposo de nuestra suspensión nos quede recorrido de compresión hasta el tope del amortiguador si nosotros tenemos no sé cinco centímetros de recorrido de suspensión y tenemos un pre hundimiento como vimos en capítulos anteriores de dos centímetros con el peso del vehículo y nuestro propio peso nos quedan otros tres centímetros de recorrido de bomb que puede comprimirse la rueda ante un obstáculo el segundo modo de funcionamiento de la suspensión es la extensión es el drop la extensión se produce cuando nosotros vamos circulando y una rueda se encuentra no una piedra sino un agujero la rueda intenta buscar el fondo del agujero rellena ese agujero y vuelve a subir no porque se haya inclinado el vehículo sobre ese agujero sino porque ella se extiende para ello necesitamos este pre hundimiento nosotros si en nuestra posición de reposo la rueda va comprimida a dos centímetros cuando encuentre un bache imaginemos de dos centímetros la rueda bajará esos dos centímetros para rellenar el fondo del agujero y luego ya volverá a subir cuando se acabe pero este pre hundimiento es el que nos permite rellenar los agujeros que nos encontramos en el asfalto esto es el drop también es importante luego veremos en las curvas que no se alcance el tope en extensión del amortiguador para que no digamos levante la rueda de interior del suelo por eso hay que tener un cierto margen de suspensión en extensión en drop gracias a este pre hundimiento el tercer modo de funcionamiento de la suspensión es el balanceo es el rol que dicen los ingleses el balanceo se produce cuando nosotros tomamos una curva se produce una transferencia lateral de cargas una fuerza centrífuga que nos desplaza hacia el exterior nosotros como tenemos suspensiones se van a comprimir las dos suspensiones de la parte exterior de la curva y se van a extender las dos suspensiones de la parte interior de la curva veis que no es una cuestión de baches es una cuestión de simplemente una transferencia lateral de cargas eso es el balanceo y el balanceo es muy importante en la puesta a punto luego veremos que muchos de los conceptos de puesta a punto tienen que ver con este balanceo y con cómo repartimos esta transferencia lateral de cargas en principio el hecho de que se balance podríamos pensar que bueno que tampoco es malo que se balancea hacia el exterior el problema es que los anclajes de la suspensión lógicamente al balancearnos se desplazan con el chasis con lo cual las cotas de la suspensión varían y es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestro sistema de suspensión